El tradicional mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid ha regresado este año a la capital con el 100% de sus puestos después de que en 2020 se viera obligado a reducir a la mitad su oferta. Así, el mercadillo cuenta este año con 104 puestos en los que puede encontrarse una amplia variedad de artículos de decoración navideña, así como de artículos de broma. Los visitantes han acogido con gran ilusión el regreso de este tradicional mercadillo. Este año la gente está muy animada y viene muchísima gente a comprar. Debería de venir más todavía. Se ve más alegría en la calle, o sea, más espíritu navideño el año pasado, nada, pero este año sí se ha notado. Y es que, según han asegurado los comerciantes, ya puede notarse en el ambiente las ganas de pasar unas navidades algo más normales. La gente tenía ganas de montar su velé, tenía ganas de volver a la normalidad y bueno, pues es bueno que se vende en bolas, se vende de todo. La verdad que este año se está vendiendo un poco de todo, de todo porque la gente tenía ganas de esfogarse, de decorar su casa y de hacer una Navidad normal en casa. Entre los artículos que más se están vendiendo este año, destaca el caganer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el tradicional muérdago de la suerte o bolas de nieve.